¿Buscar novio de forma práctica bíblicamente consejo? ¡13! Génesis 24, 17 al 20 Entonces el siervo corrió hasta alcanzarla y le dijo Por favor, deme de beber un poco de agua de su cántaro Sí, mi señor, beba, respondió ella Enseguida bajó su cántaro del hombro y le dio de beber Después de darle de beber dijo También sacaré agua para sus camellos y les daré de beber hasta que se sacien Así que de inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo a sacar agua para todos los camellos Como ya hemos aprendido en versículos anteriores El siervo accionó Y aquí vemos que actúa para conocer a Rebeca Pero ni siquiera le mencionó a Isaac o de su misión de buscar la esposa Nada, simplemente se acercó, la conoció y la atractó Sin comprometer a nadie Y dos, vio los frutos de Rebeca No se dejó llevar por promesas habladas o cosas que ella pudo haber expresado sobre sí misma No se dejó llevar por pláticas Ten cuidado de hacerte una falsa imagen de una persona por cosas que tú crees o has escuchado o te imaginas Incluso cuando esa persona jura y perjura que es tal cual como está diciendo El fruto de ser un hombre o una mujer de Dios es visible en la acción Como habla, como se comporta En momentos fáciles y divertidos pero también en los difíciles y complicados Jesús lo dijo así Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas Pero en realidad son lobos feroces Puedes identificarlos por su fruto Es decir, por la manera en que se comportan Consejo práctico Observa Ve su comportamiento Ve cómo acciona Ve cómo habla Y entonces podrás ver si realmente vive los valores que tanto te dice